Vamos con las 150 balas La LMG Loaded and mounted Dice los de Correo Express Diciendo que me han venido a entregar el paquete Y no estaba en casa Eso me ha pasado a mí más de una vez En plan, tío, me parece raro Que vengan a mi casa Me llamen No hemos podido entregar el paquete Porque no había nadie En plan, ¿cómo que no había nadie? Estaba aquí O sea, encima WTF En el momento que alguien llama a la puerta O tal Empiezan a ladrar a los perros, ¿sabes? Y hasta que no abrieron la puerta No se callan Y no ladraos Vaya, en ese tiempo ¡Bugueazo! ¡Caramelo, he encontrado un bug! Compañero No sé Si, de hecho, el primer día que jugamos esta temporada Vimos este bug, la verdad La única manera de sacar de aquí el drone Es pegarlo a la pared Y luego recogerlo tú manualmente Vale, a ver, asegurar la zona otra vez Otra vez Vale Vamos a por la ventana de una Sí, viene aquí chiclecloco Sí, sí, sí ¿Este es el mapa nuevo? Sí, ¿no? Ahí, ahí, ahí Hay que ir por aquí, ¿eh? Muerto, tachanka No, ahí se había un paro por atrás Una arriba ¡Dale, tirad, dale! ¿Te lo quito? Nada, pues el último estará en punto ¿Veis? Es que eso lo he quitado y me va a llorar Está dentro, ¿no? Sí, está dentro Ahí está reforzado Que voy Está detrás del madero azul ¡Vamoo! ¡Dios, vaya foco de cobertura tú! ¡Es pesadón, ¿no? Sí, sí, sí Mira cómo suena la bala rebotando en el metal tú ¡Ja, ja, ja! 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 No estás enterado de lo que he dicho, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, estaba pensando en otras cosas No, perdón, perdón Y ya está ¡Ja, ja, ja! Vente, vente De tiro Escucha, vamos a responear por... Oeste, ¿no? Valle O sea ¿Valle? Valle, vale, vale ¿Para dónde queréis ir tú? Por sal oeste, rapalemos directamente Vale, vale O incluso pegamos russeo por main Oh, la, 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 la... Russeamos, puerta principal, tiro pepin, tramos Eh, puerta principal, tiro pepin, va Tiro, tiro yo, tiro yo, tiro menos Tiro, tiro, vente, venga, tiro, tiro, venga Vá, broma Tío Tío, venga Otro más, vale No, no le he pegado por el Buena, joder hermano No le he matado por el contenedor, tío De asegurar la tona, tío Le he pegado todo al contenedor, tío Bueno, bueno, bueno Así, así la ronda, chaval Va, va, joder Vale, eh Pues ya de última vamos a poner ¿Qué crees que pillamos, gente? Algo así más agresivo Algo, bueno, agresivo Otro fuera estando quieto en el suelo, ¿sabes? ¿Qué nivel es ese muchacho este? El chiquito y tal Ah, vale, está cogiendo recluta porque quería Caveira, vamos a usar Caveira, va, vale Personalmente en este mapa Bueno, sí, se van a hacer cosas chulas Vamos a reforzar a ver Voy a hacer spamming yo, ¿eh? Vale Entrando como macacos, así se hace Sí, claro, así se tiene que hacer Lo que no sé cuántos puntos nos van a dar Joder, se van a dar más rápido Ya, pero igual Ya me la pegaron Ya me la pegaron ¿Por qué le falla el tiro a la cabeza? Ahora vamos Bueno, a ver si Vamos a jugar chile, ¿no? Hay que ganar esto Está puseando CTW Lo más seguro que va a ganar CTW Sí, ojo por el balcón ya Que a lo mejor lo sigue por ahí Sí Vamos a revisar que te quedan todas las armas cargadas Va, con escopeta, tú Como debe ser Mete Agachadito como una ratita, ¿eh? Buena No he enterrado esto, bueno ¿Qué no he enterrado? No he enterrado, ¿no? Agachadito, agachadito CTW ¡Oh! ¡Qué cojones! ¡Ese, ese, ese! ¡Ese, ese! ¡Interrola, interrola! Vale, vale Ya la apaló otro, de una ¡Apaló otro! ¡Miaaaau! Cinco balas, ¿eh? ¡Va, va! ¡Va, va, 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 va! Meclemores ¡Va, va, 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 va! ¡Uff! Voy, lo mata al otro, espérate Dos pa' uno, ¿eh? ¡Melo! ¡Ojo, dos! Es que la escopeta ahí yo creo ¿Dónde está, tío? También piensas que iba a venir para acá, ¿verdad? Sí, claro De hecho te iba a decir que sacase la escopeta ¿Le da la cabeza eso? No Mentirado Yo creo que se ha tirado incluso Sí, sí, se ha tirado, se ha tirado Está por el principal Se mata Ah, no Ah, que he puesto una cámara Pensaba que era una pancha, tío Hay cámaras, mira, ahí hay tí Eh, vale Sí, pero ¿este por dónde se ha ido, tío? No lo sé La madre Eh, no lo sé Necesitamente podría estar en cualquier lado Sí, tío, no sé Esto es una casual, amigo, por Dios Eh, CCTV Vale Sí, por fuera de CCTV Fuera, vale Incluso Incluso arriba del todo ¿Qué cojones? Está aquí, está aquí Azulos ¿Ha entrado por aquí? No, ha entrado por abajo Ha entrado por abajo Puta madre, tío Ha entrado por esa ventana No Ha entrado por la puerta ¿Por la puerta? Sí La ventana está abierta, ¿no? Yo creo que no Ah, no, ha sido ventana Sí, sí, sí Vamos a pegarse Ah, se la hace Confío en el guiri No le digas nada, ¿vale? Le voy a posicionar por office Sí, sí, sí Vale Buena Good job Sí Sí, señor Ahí Qué vale Vamos a ver cuántos puntos me dan Cuántos skins le he hecho Tres Bueno, supuestamente Sigamos subiendo niveles de experiencia Va Oh, bonita la skin, ¿eh? Poco se habla Para la skin, ¿eh? Mola a ti Todo, Dios Grande el sausage Eh, vamos a ver qué tal Va A ver cuántos niveles me dan Un nivel Un nivel entero, bro Sí Un nivel entero Que tengo potenciador Pero ese se no vale para la experiencia, Pablo Dime que sí, sí Sí, sí Uy Sí vale para la experiencia Cuenta un poco para la experiencia Ya digo yo Porque se nota muchísimo Vamos Si no, vamos ¿Para qué me activo esto? Si prefiero, ¿sabes? Pero el multiplicado no vale para la experiencia Vale para los puntos de fama ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!